¿Qué sería del Día de las Madres si en los festivales escolares nos escuchase la canción de Denise de Calaf, de Señora? Este tema tiene 40 años de ser un himno en un 10 de mayo. Es el único día que lo escuchamos. Como sabemos, hoy es 10 de mayo y por eso llegó el momento de traer de vuelta... ...de descongelar... ...a... ...Denis de Calaf. Señora, señora fue escrita por la cantante nacionalizada mexicana de origen brasileño en 1980. Según ha contado la misma Denise, este tema nació después de un ataque de nostalgia... ...por su madre, quien se encontraba a miles de kilómetros de distancia en su natal Brasil. La cantautora afirma que mientras tocaba en el piano una melodía que le recordaba a su mamá... ...como por arte de magia, le brotaron cada uno de los versos de esta emotiva canción. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias... Denise fue cobijada por el cantante Roberto Carlos e incluyeron este tema dentro de su disco Amar en 1981. Señora, señora ha sido reinterpretada por diferentes géneros musicales como mariachi... ...a ti mi respeto señora, señora, señora... ...norteño... ...a ti mi guerrera invencible... ...cumbia... ...a ti luchador incansable... ...y pop... ...a ti mi amiga constante de todas las horas... ...entre otros. Según la revista Forbes, Denise es la única multimillonaria que se da el lujo de trabajar una vez al año... ...ya que vive de sus regalías los restantes 364 días. Aunque Denise De Calaf cuenta con 17 álbumes de estudio en su carrera artística, México la recuerda con... ...es linda mi amiga gafiota, su nombre es mi madre... ¡Qué malvados de veras! ¡Qué malvados de veras! Sí es su libro, pero es que es el único que recuerdo de Denise De Calaf. Y entiendo que Denise vive allá por Cancún... En Holwash. ¡Ándale! Puso un restaurante en Holwash, le va muy bien, pero esta canción yo no la puedo terminar de escuchar porque a mí sí me llegan las lágrimas. Es una canción muy emotiva y tiene un sentimiento muy grande, la verdad. Y reprega, ya, ya, voy a hablar, ya lo voy a hablar. Quien sí debería llorar todo el año es ella, todo el resto del año, porque solamente se escucha esa canción. Y miren que tiene más éxitos, como Quiereme Más y... Señora. Y... Señora. ¡Qué bonita canción! ¡Ay, qué bonita! Sí. Oye, 364 días del año, nadie se acuerda de Denise De Calaf. Pero qué tal el día de hoy. Exactamente. Es la paradoja de las mamás, no más se acuerdan de yo. A ver, yo creo, yo soy de la idea, no sé qué opine el más importante que es el auditorio, que a las mamás hay que quererlas, verlas, visitarlas, apoyarlas, respaldarlas, apapacharlas, todos los días del año. O que cuando esa velita se te está apagando, ah, cómo duele. Hoy sí, exactamente, mi hija. Hoy sí pueden, regalitos más, sí pueden. Pero hoy es un día demasiado mercantil. Yo creo que el día de las madres es todos los días. ¡Bravo! Eso es todo. Y qué bueno porque no pude ver a mi mamá porque andé en Chihuahua. Y bueno, al parecer la relación entre Marta Julia y el padre de su hija... Perdón, perdón, Adil. Pero a través de la tele... Puedo decir, es que yo sí me da por llorar y cantarle la de Denise De Calaf a mi mamá. Sí, se la cantas a mi mamá. No, ya vas a empezar como Michelle que va a llorar. Pero ya le cambiaron la letra en sus redes sociales. Ahora que me diste tu vida, tu amor y chanclazos, ya dicen. Ay, sí. No le cambien la letra tan bonita, hombre. Vení, bonita. Te amo. Te pasan en redes. Te amo, Vení. Tuviste tres hijos y adoptaste dos más. Eres increíble. ¡Bravo!